La sistematización del proceso electoral que dejará como meta final la implementación del voto electrónico en Colombia se debe iniciar con el proceso de inscripción de los ciudadanos, el cual no cuenta hoy con los recursos para realizarlo ni de manera manual ni electrónica. Fue una de las conclusiones a la cual llegó la Comisión Asesora para la Implementación del Sistema de Voto Electrónico en su reunión realizada el miércoles 10 de octubre. De nada sirve usted tener una máquina electrónica si todos los procesos previos son manuales, son susceptibles de manipulación, sean la máquina, sean los procesos, de manera que si se tiene una sola línea electrónica en las etapas previas y en el funcionamiento de una máquina de votación electrónica se tiene mayor transparencia. De no contar con los recursos, muy seguramente la implementación del sistema de voto electrónico en Colombia se tendrá que aplazar y para las elecciones de 2014 no se contará con esta herramienta que requiere unas etapas iniciales automatizadas. Ha tenido un resultado positivo en que se prevea que el año 2013 es un año preelectoral y que por lo tanto deben dejarse recursos como por ejemplo para la inscripción de ciudadanos para el cual hay cero pesos. El próximo miércoles 24 de octubre la Comisión se reunirá nuevamente para avanzar en la redacción del documento que será entregado al Gobierno Nacional.